En la W, el reporte coronel. A las siete de la mañana, treinta y cinco minutos, en esta emisión especial de Coca-Cola, llega el reporte coronel, Daniel, de jueves, de miércoles, ¿qué tenemos hoy? Buenos días, Julio, este es el reporte coronel de hoy. Ocurrió el lunes, aquí en la W. El fiscal Daniel Hernández, imputado por presuntamente incurrir en prevaricato y amenaza al testigo Tobula, hablaba por primera vez desde que la fiscalía fracasó en su intento de dictarle una medida de aseguramiento de detención domiciliaria. Hernández entregó su versión sobre el caso Odebrecht. En medio de la conversación contó que había ido a la cárcel del Bosque en Barranquilla para obtener el testimonio de Emilio Tapia, que requería para otro caso. Según relató, estaba hablando con Tapia cuando de pronto, al sitio de la reunión, llegó súbitamente un personaje que el fiscal Daniel Hernández dice que no esperaba. Así quedó grabado. Doctor Matos, ¿cómo está? Doctor Matos. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Doctor Matos, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Tú bien? Sí, señor. ¿Sí? Anderson. ¿Ah? Anderson. Ah, sí. Ah. Doctor Daniel, ¿puedo decirle dos palabritas? Sí, señor, pero ya entró ya aquí. Carlos Matos, el corrupto empresario que sobornó funcionarios judiciales para ganar un multimillonario pleito, quería hablar más de dos palabritas. La mayoría de esas palabritas fueron sobre el periodista Gonzalo Guillén, veterano reportero de investigación y excorresponsal de Miami Herald en Colombia y director de la nueva prensa. Allí, Matos aseguró que Gonzalo Guillén le estaba pidiendo una fuerte suma de dinero y Emilio Tapia le completaba la frase cada vez que se quedaba corto en la idea. Y después cinco millones y medio de dólares, que no le he dicho, y ahora a usted se lo digo, y luego en la otra persona que mandó él, le mandó pedir cinco millones y medio con derecho a que le dijera a ustedes. Ah, sí. Que él no era, que, ¿cómo fue? Que estarían obligados a mentir. Que me había obligado a mentir. Sí, me gusta. Que me había obligado a mentir ustedes a mí para decir de él. O sea, para después no denunciar. Para eso. Y que tenía que sacarlo en un medio de circulación nacional. Y que yo tenía que sacarlo en un medio de circulación nacional. Y además, tenía que ratificar eso. Tenía que ratificar que fue cuando yo dije, afortunadamente, que no. Entonces, él después me mandó a pedir un millón de dólares. Y entonces, yo no pago en dólares. Y pago en pesos. Y me dijo, bueno, pues cuatro mil quinientos millones de pesos. Pero lo que más me interesa es que rectifiquen. Que ustedes me hicieron, me hicieron obligado a mí a que yo le dijera a ustedes, bajo juramento, que ustedes me habían obligado a mí a hablar mal de que hicieron mucho. El domingo, antes de publicar la información inicial, hablé con el periodista Gonzalo Guillén y con el abogado Daniel Prado, quien sirvió de intermediario a nombre de Carlos Matos en esta conciliación fallida. Los dos me confirmaron que la iniciativa fue de Carlos Matos y no de Gonzalo Guillén. Es decir, quien propuso la conciliación fue Matos. Y el abogado Prado buscó al periodista a nombre de Matos. Gonzalo Guillén grabó cuando Daniel Prado le hizo la propuesta en estas palabras. Hermanos, hay la posibilidad de hacer una negociación. Tú me has pedido un juez, eso va a llegar. Yo lo envío. Y claro, tú vas a llegar. Con visto, pues no le das, señor. Sí, claro. Ahí está, con unos tópicos. Se está anunciando unos términos que se los plantean. Se dice que haya una reflexión mútuosa. Por lo demás, existe una comunicación de WhatsApp cuya copia conocí tanto por el abogado Daniel Prado como por el periodista Gonzalo Guillén, donde otro abogado, el doctor José Luis Mozo, representante de Guillén para este trámite, escribe este mensaje WhatsApp. Primero dice US5 y el signo de millones. Y enseguida escribe, doctor, debo comunicarle. Esa es la suma que pide Gonzalo. Pero lo que supere esa suma es suyo. Prado responde, no se preocupe, le comuniqué. Espero en unos días la contrapropuesta. A esta hora tenemos comunicación con el periodista Gonzalo Guillén, a quien le decimos buenos días. Sí, buenos días, Daniel. Gonzalo, aquí... Muchas gracias por su invitación. Gonzalo, aquí queda claro que la iniciativa de la conciliación, incluyendo el arreglo económico, fue de Carlos Matos. Pero también queda claro que su abogado, José Luis Mozo, le pidió a Matos 5 millones de dólares para usted. Al respecto, usted me autorizó a publicar esta nota de voz que el abogado José Luis Mozo le envió anoche. ¿Qué tal, don Gonzalo? Mire, yo, en aras del poder que usted me dio, donde me dice que me da las más amplias facultades para negociar, conciliar y todo eso, pues usted me había dicho a mí que pidiera entre 300 y 3 mil millones de dólares. Y, pues, yo, la verdad, cualquiera de esas sumas me parecía supremamente alta. Y me pareció que una suma que podría compensar realmente en algo los perjuicios era una suma de 5 millones de dólares. Esa fue una cuestión que yo, pues, me pareció la más indicada. Por eso fue que yo hice esa solicitud. Pero, pues, y es que aparte de eso, cuando uno lo van a indemnizar, lo indemnizan es con plata. Sí, no lo indemnizan con canciones, ni con abrazos, ni con besos, ni con caricias. Lo indemnizan es con plata, pues, cuando el problema es con, de ese calibre, cuando el problema es con la novia, con la esposa, pues, sí, una noche de pasión es suficiente. Pero como este señor, aquí el caso no era de esos, entonces, pues, por ese motivo yo pedí esa plata. Bueno, pues, las pruebas están a la vista sobre la mesa, Gonzalo, y podría uno decir que Matos no está diciendo mentiras cuando asegura que le pidieron esa suma para usted. Buenos días, Daniel, pues, queda clarísimo, absolutamente claro, que él me mandó a este señor Daniel Prado, que me buscó para ofrecerme una negociación. Una negociación que siempre no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque yo sospechaba que este tipo de trago venía a entramparme, como se nota ahora que estaba funcionando eso. Y yo lo puse a que hablara con el doctor Matos, perdón, con el doctor Mozo, y es muy claro, ahí se oye que el doctor Mozo le dijo que le pagara una indemnización cuando preguntó de cuántos cinco millones de dólares. Y yo, lo que yo le dije al abogado es que pidiera tres mil millones de dólares. ¿Por qué dije que tres mil millones? Porque se me ocurrió que pidiera tres mil millones de dólares. Yo sabía que eso me estaban entrampando y que eso no iba para ninguna parte. Yo tengo todas las conversaciones, las reuniones todas están grabadas y está muy claro que yo nunca le acepté nada y siempre sí exigí y continúo exigiendo que Carlos Matos tiene que desistir y tiene que rectificar las porquerías que dijo contra mí, porque son absolutamente falsas. Él está diciendo ahora que yo le mandé dos abogados a pedirles no cinco millones, sino un millón o cualquiera, eso no importa cuánto, yo no he mandado a ningún abogado, a ningún, jamás, a que vaya a hablar con él. Él es el que vino acá mandándome a este tipo de Daniel Prado para tratar de entramparme. Ahora, este cuento, ¿de dónde resulta? Resulta del delincuente, el fiscal delincuente Daniel Hernández viajó ex profeso con los dineros del Estado y con la función pública que tiene la fiscalía para recoger una versión que él sabe que es mentirosa para usarla contra mí, para usarla en los medios. Porque si fuera verdad que yo fui a extorsionar a Carlos Matos, como él dice, tenía que haber puesto una denuncia contra mí porque la extorsión es un delito. Por muy corrupto que sea el señor Daniel Hernández, él tiene que saber que la extorsión es un delito. Nunca, jamás de los jamases, el tipo puso ninguna denuncia. Él estaba recogiendo pruebas para hacerle un montaje sucio porque ese señor lo único que sabe es hacer montaje sucio. Yo hablé con el abogado de Carlos Matos, una vez que me citó en el club de abogados para hablar conmigo, y él me contó, y está grabado. ¿Qué abogado es? ¿Aló? ¿Con qué abogado se reunió, Gonzalo? ¿Qué abogado es? Yo me reuní con Cancino, se llama Iván Cancino, en el club de abogados. Él me reveló que a través de un abogado de Matos llamado Alejandro Sánchez Cerón, además de decirle a Matos este par de sinvergüenzas, delincuentes de Daniel Hernández y Álvaro Betaco, le exigieron que si no hablaban mal de mí no le hacían un preacuerdo. Ese es un delito, un funcionario público no puede hacer eso. Y el club aceptó para que le dieran unos preacuerdos corruptos que ya el fiscal general había dicho que no se los da, porque no había necesidad, porque todo estaba aprobado. Cancino me reveló que Matos pagó 900 mil dólares para repartir entre quienes iban a tramitar, y que iban a aprobar esos preacuerdos, incluido el señor, el abogado este de la cola Caballo Bernate, que iba a disque en representación de la sociedad. En todo este trámite judicial, que hicieron que además no tenían en dos juzgados, el juzgado 11 y 30, penal, que no tenía absolutamente, yo no tengo absolutamente nada que ver con los jueces que Néstor Humberto Martínez y Matos compraron para obtener unas medidas cautelares absolutamente corruptas. Yo no tengo nada que ver, pero todo eso empezó a girar alrededor de ensuciar mi nombre. El magistrado Puebla de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando conoció las grabaciones que yo le entregué a la justicia, puso un denuncio exigiendo que se investigaran los hechos a los que se refiere Cancino. El juez 30 hizo exactamente lo mismo, y el procurador Bustos también a regañadientes, porque yo le pregunté por qué no ponía un denuncio por eso. Hernández y Betacur dijeron que iban a poner un denuncio para que eso se investigara, y no pusieron ningún denuncio, porque ellos son cómplices de esa portería, como lo es también el señor Bernate, que decía que iba en representación de la sociedad. Tengo dos grabaciones más, que le hice a Cancino, en donde ratifica y amplía lo que yo estoy diciendo. Estos tipos, este par de delincuentes, Daniel Hernández y Álvaro Betacur, yo me honro de haber puesto el denuncio que obligó a la fiscalía a destituirlo, a votarlo, por corrupto, por enriquecimiento ilícito. A Hernández yo también le puse la denuncia, por la cual ahora le están imputando prevaricato, y también lo voy a denunciar por enriquecimiento ilícito a él y a su familia. Y en enero al señor Hernández le van a hacer otra imputación gravísima por prevaricato, porque la fiscalía no tiene ninguna otra salida que denunciara a esos tipos, ya no los puede proteger más. Esos tipos son los sicarios judiciales de Néstor Humberto Martínez, en todos los casos que a él le interesaba, y hacían todas las porquerías que este tipo les mandaba. Por ejemplo, lo de la niñepolítica. A los dos policías que descubren la niñepolítica y que hacen la denuncia, los manda a poner presos. Este tipo por orden de Néstor Humberto Martínez. Yo investigué, que dice, de Cancún, este tipo de Daniel Hernández, dice que a mí me pagó Carlos Matos para investigar al grupo de Jury. Y la mejor investigación que se ha hecho nunca sobre el Jury, yo comencé a hacerla el siglo pasado cuando yo era editor general de un periódico en Ecuador. Yo reíse todo el expediente que se destruyeron en Ecuador y se le entregó a la fiscal general del Ecuador, la doctora Diana Salazar. Ahí, en ese expediente de corrupción del señor Juan El Jury, que era la contraparte del delincuente ecuatoriano, que era la contraparte del delincuente Carlos Matos, porque Carlos Matos es un delincuente condenado en dos juzgados. En esa documentación estaban las primeras luces de cómo lavaban la plata de la corrupción, de las falsas exportaciones a Venezuela y de los de Odebrecht. Eso el señor Marcelo Odebrecht le declaró en Estados Unidos y reveló la existencia del CAI, un banco de curazado, a través del cual lavaban esa plata y descubrieron dos oficinas, tres oficinas, del segundo piso de ese banco en Ecuador. Y el Jury, que es como los ricos de acá, movieron cielo y tierra, y casi incluso trataban con la propia fiscalía para que no los tocara. Pero el expediente que yo revise se lo entregue a la fiscal Salazar y se lo entregue al FBI. También el FBI lo tiene absolutamente todo. Es mi trabajo que yo lo revise. Y a mí no me pagó Matos para que yo hiciera ese trabajo, incluso porque cuando yo comencé con eso, ni siquiera había comenzado el escándalo en que nuestro Humberto Martínez y este tipo Matos compraron dos huesos corruptos. Sí, Gonzalo, usted dice con razón que Matos es un delincuente que ha aceptado sus delitos ya ante la justicia. Lo que no es cierto es una opinión suya, pero pues no es una verdad judicial. Es que los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur sean delincuentes porque no están condenados. Ellos aseguran que desde... No, no considero delincuentes y los llamo delincuentes y mi opinión personal es que son delincuentes por la manera de proceder ellos. Y además, gracias a que yo pienso eso, están imputados a ambos. El uno lo votaron y al otro lo están imputando. Ok, el fiscal Daniel Hernández y el exfiscal Álvaro Betancur aseguran que desde dos mil diecinueve Carlos Matos había ofrecido declarar que usted recibió dinero de él para desprestigiar a la fiscalía y al grupo El Jury. Usted nos dice, mis investigaciones sobre el grupo El Jury son anteriores al negocio de Hyundai y van por mucho tiempo. Pero, ¿cuál es su respuesta particular frente a las afirmaciones del fiscal Hernández y del exfiscal Betancur en el sentido de que desde dos mil diecinueve Matos había ofrecido decir eso? Ah, es decir, no fue Matos Cortes. Todo eso es otro corrupto sin vergüenza que se llama Jaime Lombana. Ese tipo Jaime Lombana, yo le puse una denuncia en el Consejo Superior de la Judicatura y allá llegó, gracias a su alcoholismo, a revelar de antemano todo esto que estaban haciendo. Hablar de unos acuerdos que había entre Matos y el Jury para que el uno no demandara al otro y que Matos había hecho un acuerdo con la fiscalía para hablar en contra de Niel. Seis dijo eso allá. Y yo tengo eso, todo eso lo tengo guardado. Y todo eso se va a conocer y todo eso se va a publicar y se ha estado publicando también. Gonzalo, hace unos días en una entrevista con la revista Semana, usted afirmó que lo único que era cierto de todo lo que han dicho sobre usted es que una vez viajó a Miami a bordo de un avión privado de Jorge Matos. ¿Por qué fue pasajero de ese avión? Sí, yo fui en ese avión porque a mí Alex Bernó, que era abogado de este tipo Jorge Matos, que es un hermano de Carlos Matos, me dijo ¿Quieres ir a visitar a tu hijo? Tú puedes ir en un vuelo que va a salir un vuelo privado, no un vuelo comercial. Y yo fui, sí, es cierto, yo fui, yo llegué a Miami en ese vuelo y eso está registrado públicamente, yo no, y además eso no me compromete ni me señala a mí en absolutamente nada. Claro, ahora sí me arrepiento de haber hecho eso pues porque yo ya sé la clase de gentuza que son esos tipos. Ahora, sobre las pruebas, Daniel, de la participación de Néstor Humberto Martínez en la compra de los jueces y en el lucro que estaba sacando de las medidas cautelares que le compraron a los jueces, esa prueba la obtuve y yo me la conseguí, yo te la di a ti, Daniel, tú la conoces. Sí, así es, José. Nadie lo menciona, nadie quiere señalar que ese tipo es cómplice de este señor Matos en toda esa porquería de la compra del juez. En ninguna parte lo quieren, al contrario, el tipo llama a medios donde tiene un montón de gente que le trabaja y le publican cualquier cosa. Hace unos días publicó ya una carta demencial en el tiempo. hemos perdido comunicación. Las ventajas de la telefonía celular. Sí, señor, parece que hemos perdido comunicación. Cuando es por WhatsApp, entonces le entra a usted una llamada y ahí queda incomunicado. Y en la telefonía convencional ya el problema no está en la circunvalar, ¿no? El problema es por todas partes. Las llamadas se caen, son de muy mala calidad y ese es un tema que algún día deberíamos analizar también en este reporte, coronel. ¿Qué pasa con las antenas y los compromisos de cubrimiento? Porque esto que acaba de pasar es el pan de cada día en este programa, Daniel. Creo que ya está su invitado otra vez. Muchas gracias, Julio. Gonzalo. Gracias. Gonzalo, una... No ha contestado todavía, pero pues básicamente Gonzalo Guillén es cierto, a mí me entregó unas grabaciones en donde él grabó al abogado Iván Cancino diciendo que era una mentira que Matos le hubiera pagado y que eso sucedió por iniciativa de los fiscales. Esa grabación fue parte de un reporte coronel hace un tiempo y el lunes hubo oportunidad de recordarla en la entrevista con el fiscal imputado por prevaricato y por presuntamente amenazar a un testigo Daniel Hernández donde contó esto. ¿Ya recuperamos al periodista Gonzalo Guillén? ¿Aló? 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 Gonzalo, ¿cómo está? Bueno, entonces usted nos decía de ese avión también han dicho Gonzalo que usted fue al apartamento de Carlos Matos en Miami fue a quedarse todo eso ¿Usted qué dice frente a ese tipo de señalamiento? Yo digo que es absolutamente falso yo no sé cuál sería el apartamento de ese señor en Miami no he entrado al apartamento de ese señor en Miami ni me he quedado en el apartamento de ese señor en Miami yo cuando Ni ha ido a la casa de claro ni ha ido a la casa de Carlos ni ha ido a la casa de Carlos Matos en Bogotá a la casa de Carlos sí a la casa de Carlos Matos en Bogotá una vez fui sí claro que sí fui una vez ¿Con qué propósito Gonzalo? Pues para hablar con él sobre el caso del jury para pedirle su versión sobre los negocios de él con el jury claro que fui y eso a mí no me convierte en delincuente ni me convierte en extorsionista como está diciendo este tipo claro que no Gonzalo yo hablé con ese tipo una o dos veces y con otro hermano él también Gonzalo en las últimas horas se conoció una tutela un fallo de tutela del Tribunal Superior de Barranquilla en el que le prohíben a usted volver a hablar de Carlos Matos y le exigen borrar todo lo que ha dicho ¿Cómo recibe esa decisión? Pues bueno yo no conozco esa decisión como es lógico a mí no me la han notificado estos notifican mandando a los medios para tratar de ensuciar mi amigo y si esa tutela es igual a otra que ya anularon hace unos días también y que es del mismo mola capelar primero eso capelado mi abogado aquí nunca nunca me notificaron nunca me dieron el derecho de defensa nunca me dieron ni de presentar las pruebas que tengo no abogado apelante la Corte Suprema de Justicia y sin que la Corte haya resuelto la apelación ahora sale otra otra sentencia de decisión o como sea que yo no conozco a mí no me la han notificado ahora este señor Carlos Matos pone una tutela para callarme a mí pero él no pone ninguna tutela ni le pone ninguna denuncia a los asesinos que le denunciaron a él por ser el cómplice y el patrocinador y el financista de la masacre de Codacio le asesinaron a 11 personas a esos presos que están en la cárcel de Trabaco para eso si no los denuncia no denuncia a los presos de la cárcel de Cómbita y de otras cárceles que lo acusan ante la fiscalía y con pruebas con videos con fotos por abusarlo sexualmente con la complicidad violenta de la guardia de periferia a eso no los denuncia por eso no denuncia al niño que lo denunció a él en España por haberlo violado dentro del avión a eso no no lo denuncia y ese ese niño a la abogada de ese niño le dio 300 mil dólares para que se callaran y el caso no avanzara lo cual es el reconocimiento cuando dice que paga 300 mil pesos 300 mil dólares por la violación pues es el reconocimiento de la violación y no lo exime de responsabilidad penal en España de un crimen tan horrendo como ese ahora yo creo que aquí también lo pueden juzgar por esos hechos yo tengo toda la documentación judicial de ese caso ya hay más casos en España y me dicen que hay más casos acá en Colombia yo cuando comencé cuando yo comencé a publicar la 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 corrupción de Martínez Meirá siendo fiscal general de la nación yo investigué y denuncié cómo tenía bienes y fondos que escondía con una empresa fantasma de Panamá llamada Amanda los tenía en España allá los tenía diciendo fiscal general y hasta hoy no ha sido capaz de rectificar ni una coma ni una tilde de lo que yo publiqué de mi investigación de mi profunda investigación sobre cómo esconden fondos y bienes se los esconde a las autoridades colombianas incluso a las españolas porque la empresa dueña de esos bienes en España no es él sino es esta Amanda Enbalso que tiene una junta directiva que son los mismos prestanombres que estaban en la empresa panameña del tipo de DMG de un narcotraficante de Gran Bretaña y de un corrupto preso por lavados de activos de los impuestos en Buenos Aires la misma junta directiva tenía el señor Martínez Meira y eso lo denuncié yo y a mí no me dio esa información porque Martos ni conoce esa información y él tiene mi firma y yo la investigué con toda la pulpitud y toda la entrega con que uno hace una investigación periodística y ese señor jamás ha sido capaz de desmentir lo que yo estoy diciendo lo denuncié después en Estados Unidos lo denuncié ante la oficina del fiscal federal de los Estados Unidos por lavado de activos en Estados Unidos donde hay otra manda el gancho pero esta es de la web y hay una cuenta bancaria en la que Martínez Meira hace que le paguen los que le paguen lo que él cobra de honorarios por los juicios que eso sí son millones de dólares y en Colombia solamente cobra lo que son las costas de los juicios tengo los números de las cuentas esos entregué a las autoridades de los Estados Unidos y puse un denuncio por lavado de activos que diga el señor Martos yo le pasaba a Martos derechos de petición ahí a la cárcel que diga quiénes son los abogados que yo mandé al personal tiene que dar los nombres y le pasa derechos de petición en los que le pido que diga cuándo me contrató él a mí para cometer cuáles delitos para desprestigiar exactamente a quién y cómo porque lo que yo digo de la fiscalía que considero que es un antro de corrupción penedroso en Colombia eso la fiscalía se desprestigia solo no necesita que yo vaya a contratar nada con matos que ese es peor de corrupto que toda la fiscalía completa y que para Martín Eneira si es que Martín Eneira se desprestigia solo sí señor hemos entendido ya el punto de vista y lo que usted ha encontrado y ha denunciado ante las autoridades pertinentes en Colombia y Estados Unidos mil gracias al periodista Gonzalo Guillén quería decir una cosa el abogado Daniel Prado quien me dio para esta fallida conciliación me dijo que consideraba que su gestión fue enteramente profesional que se enmarca en la figura del amable componedor que le cobró honorarios a Carlos Matos por la gestión y que su meta era lograr una conciliación justa entre las partes este fue el último reporte coronel de dos mil veintidós año que empezó con la historia de un tráfico de influencias en la oficina del rector de una universidad muchas gracias por su apoyo nos vemos en enero felices fiestas gracias